¿Qué es la manifestación de hoy? ¿De cuánto es este reajuste que están solicitando? Más de 800 empleados. ¿Y cuándo le han dado un tiempo para que dé una respuesta a esta negociación del salario mínimo que se cierre? Del contrato colectivo, perdón. Bueno, la verdad que está en un proceso de mediación. Lo que a nosotros nos molesta son las declaraciones que advirtió el director, aduciendo que iba a haber un aumento salarial con retroactivo a partir de marzo. Y hasta el momento, verdad, no hemos visto ninguna voluntad de parte de ellos que eso se pueda dar. Se ha estado, verdad, en reuniones con lo que es la negociación del décimo contrato colectivo, pero aún no tenemos ninguna respuesta positiva para los trabajadores. ¿Ustedes estaban denunciando a través de sus consignas que hay incrementos selectivos? Bueno, se han dado incrementos selectivos y nosotros en su momento lo estuvimos denunciando, porque ellos dicen que el INAH no tiene presupuesto. Pero si no tiene presupuesto, entonces, ¿por qué están dando aumentos selectivos? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. El INAH tiene prioridades que ellos deberían de cumplirlas. Y en este caso es, por ejemplo, los compañeros que están en edad de jubilación. Tenemos más de 52 compañeros que están en edad de jubilación en un estado crítico de salud. El INAH no los cancela y que es un requisito previo, verdad, para que ellos puedan tramitar lo que es la jubilación por medio del INJUPEN. ¿Hoy no va a trabajar el INAH? Bueno, los trabajadores están viniendo y usted sabe que esta es, verdad, prácticamente una lucha colectiva y lo que hacen es que ellos se suman a la lucha. ¿Esto va a cerrar el INAH hoy y todo el día? Bueno, el INAH, la puerta está abierta, verdad, entonces, ahí el trabajador que quiera entrar a trabajar no se le limita. Sin embargo, verdad, pues, creo que todos estamos conscientes de la situación que pasamos como trabajadores, por lo tanto, vamos a estar aquí. ¿Tienen reunión prevista hoy con don Ramón Lárez? Con él, no, lo que sí hay, verdad, es las comisiones negociadoras. Gracias.